Y aquí estamos, lo debo decir, con la rubia más bonita y más chula que hay, más buena también en esta media isla, la funny estrella, nuestra Marilyn Monroe. Ay Dios mío, yo soy fan de una rubia, que es Charity, tú sabes. Pero que tú le picas cerca. Yo la amo a ella, yo tuve la oportunidad de trabajar con Charity, ella siendo de mi madre, después que yo dije, porque a veces uno no le da las gracias a Dios ni a la vida a Lili, y yo recuerdo como hoy que en una semana santa yo estaba en Jarabacoa y yo veo a aquellas rubias con este corte alemán, que ella tenía un cortecito para la época, era una mujer demasiado adelantada, con esta bota negra por aquí, yo dije, yo quiero darle la paz a ella, esa era mi iglesia. Yo con siete años y luego de eso poder trabajar con ella, yo creo que eso fue una experiencia muy buena. Y tú sabes que Charity tiene la particularidad que es esa alegría que contagia y siempre como tan sencilla, tan como lo que tú ves es lo que es. Y sabiérselo gozar todo. Súper sencilla. Es una chulería. Ella nos dio un gran aprendizaje a todos los que estábamos en esa película, porque ella comía de lo que comían los técnicos normalmente, se sentaba, no existía como ese distanciamiento. Yo dije, señores, aquí hay gente que no ha llegado ni a la cuarta parte de esta mujer y es increíble. Y anda con su entourage, con su cequita. Sí, en Iclao, en una nube. Ay, 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 no, eso sí es verdad, la humildad, sí, qué lindo tesoro que es para alguien que está en un mundo público como tú, que tu humildad es uno de tus grandes adornos, Jony. Hoy me dijeron eso. Sí, de verdad, y eso que tú estás bien adornadita, que te han dado más de la cuenta. Yo he dicho que la belleza está mal repartida, que eso hay que organizarlo mejor. Ay, no. Jony, cuéntame de ti, o sea, una mujer, bueno, de ti no hay que hablar de tu trayectoria, porque yo creo que tú eres la niña mimada, o sea, a ti te quiere la gente. Desde tu plataforma, donde era solo una voz. Sí, exacto. Desde que tú eras solo una voz, y entonces después cuando se ha visto la cara detrás de esta voz, es que se ha dicho, pero bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Sí, yo era una niña prácticamente cuando me gradué de locución, que no me aceptaban en la escuela por ser tan joven, y fui y lo logré a los 14 años, logré entrar, porque desde que tengo uso de razón andaba con una grabadora haciendo mis informes, y de verdad que fue muy lindo que me pasara eso. Y luego conocer a Jochi, pasar por diferentes experiencias. Y Jochi es la plataforma obligada para dar a conocer talentos buenos, es la pura verdad, y tiene un ojo para los talentos impresionantes. Él es increíble, él es una persona increíble. Jochi es mi papá en los medios de comunicación, es un hombre que me ha influenciado demasiado, lo quiero, ahora es mi amigo, una gente que cada vez que puedo verlo, lo mimo, lo abrazo, le digo todo lo que él significa para mí, y le expreso que sin él yo no hubiese podido llegar a nada, y él me dice, al otro día me escribe, no, tú lo tienes todo, yo no hice nada, yo le dije, para nada, usted vio algo en mí que otra persona no lo vio en ese momento. Él vio que tú tienes el toque, 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 miren el material. Jochi, dime qué tú te ves haciendo, ya tú has hecho de todo, se sabe de tu talento, que se sepa que eso es demasiado obvio, ¿cómo te ves de aquí a cinco o diez años? ¿Qué tú te ves haciendo en el futuro? Bueno, yo he producido teatro, pero sí me gustaría encaminarme por esa parte, ayudando a nuevos talentos, o actores que tengan el talento, pero que tal vez no tengan la plataforma, servirles para eso. Como conectarlos también. Sí, exacto, poder conectarlos. Estoy ahí, yo hice un proyecto que se llama Para que no me olvides. A mí me fascinó. Ay, gracias, amor. Ahí voy a completar todas esas mujeres, porque no es fácil, hay algunas que hay que hacer una caracterización y todo eso hay que mandarlo a hacer y demás, porque hay caracterizaciones que van a ser muy fuertes. Y esa es mi idea, dejar un legado. Yo me pregunto... A través del arte, de la fotografía, y de lo que cada historia de estas personas, de estas mujeres que tú has seleccionado, representan. Sí, es lo que quiero hacer, porque me preguntaban, wow, no, en...